Vamos a hablar de Ana, ¿qué les parece? Es importante que tengamos unas directrices Que sepamos dónde está la fuente para nuestra salvación Dónde está el poder para nuestro problema Y dónde está el lugar donde encontrar a Dios Amén Bueno, pues vamos a ir a la primera de Samuel Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén Vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo Hubo un hombre de Remataí, sufita de los montes de Efraín Que se llamaba Alcana, hijo de Jorobán, hijo de Lí, hijo de Tud, hijo de Zud, de Feteo Y tenía dos úrgenes, el nombre de una era Ana y la otra era Penina Penina tenía hijos Pero Ana no tenía Tenía un problema Pero el problema ella supo dónde hay Lo importante es que nosotros sepamos dónde está el lugar de la solución de nuestra vida Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Bien Todos los años Aquel hombre subía a la ciudad Para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos En el siglo donde estaban los hijos De Los hijos De Elí, Oní y Fines Sacerdotes de Jehová Cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio Daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía Así como a cada una Cada uno de sus hijos e hijas Pero a Ana le daba una parte escogida A Ana le llamaba más que a Penina Versículo 7 Hacía casi un año Cuando subía a la casa de Jehová Que irritaba así Por la cual Ana lloraba Y no comía Y Alcana, su marido le decía Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan afligida? ¿Por qué tienes tu corazón tan afligido? Hay muchos corazones afligidos aquí también Aunque aparentemente tengamos la cara De una expresa que no nos pasa nada Pero la profesión va por dedicar ¿De acuerdo? Ahora Hay afición Pero hay solución La solución no está en hablar entre nosotros La solución no está en hacer rituales La solución no está en quejarnos Y en decir ¿Qué situación tengo en mi casa? ¿Qué situación tengo en mi vida? ¿Qué problema en mi familia? ¿Qué enfermedad tengo? Hay algo que debemos de tener claro Todos los que aquí estamos Sabemos que tenemos Un Dios todopoderoso Dice la Biblia Que la tierra es el estrado de sus pies Y el cielo El trono donde se sienta Que el polvo de la tierra Los mide con tres dedos Y que todas las aguas de los mares Cogen en el hueco de su mano Por lo tanto no hay nada Imposible para Dios ¿Amén? ¿Dónde está la fuente? En Él ¿Dónde hay que ir? Donde Él está Y por eso Ana dice la Biblia Dice Y cuando estaba en la fiesta De los tabernáculos Dice Él se quedó en la fiesta Alcana Pero ella se fue Al templo A orar Oración Comunión con Dios Intimidad con Dios Conversación con Dios Es el único que tiene la llave de la vida Y de la muerte de su madre ¿No es nadie más? El poder de la intercesión Es un poder poderoso Lo que no está en el corazón de Dios Hace que Dios se vuelva Por medio de la intercesión Pero la intercesión no es un momento Es un ratito Un momento de desexperción No La intercesión Es continua La intercesión es incansable David muchacho Yo Entiendo tu situación Y Él dijo Contra ti solo he pecado Me arrepiento En mi corazón Límpiame con hisopo Y seré más limpio Que la nieve Primero Hay que arrepentirse Hay que vaciarse Y después viene el perdón La sanidad interna Y la gloria de Dios Daniel también estuvo orando Era mi intercesor Nato Dice Hijo mío Daniel Yo te he escuchado Desde el primer día Es que A veces nos cansamos Muy pronto Y saben ustedes La intercesión Es imprescindible La intercesión Son los muros De contención Que sujetan El edificio La intercesión Es imprescindible En las iglesias En España En la obra nuestra Saben Nuestra lucha No es contra carne Ni contra sangre Ni con grandes teólogos Ni grandes sentidos Saben Es contra las potestades Que están operando Demonios en los aires Que tienen las mentes rotas Los hogares rotos Los patrimonios rotos Los jóvenes destrozados Pero ahí se levanta Un muro de contención Los intercesores Las intercesoras Que oran de noche y de día Reprendiendo los demonios En el nombre de Jesús Y trayendo liberación al barrio Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Tenemos que trabajar Con el conocimiento Tenemos que saber Que tenemos Debes Y también tenemos derechos Pero el deber nuestro Es mantenernos Como un vigilante De la ciudad Alerta Para que el enemigo No se filte Dentro de la ciudad Mal lloraba Y gemía Desde donde Desde dentro De la espírita Desde dentro Gemir Delante de Dios Pero con una Con un conocimiento Certero De que Dios La escucha Es que es importante A veces Creemos que Dios No nos escucha A veces Creemos que Dios Está a miles Y miles De kilómetros Y yo les digo a ustedes Esto es una Gimplicación Cuando está usted Más cerca de su hijo Cuando está sano Cuando está enfermo ¿Verdad que es cuando Está enfermo Está más atado De su hijo Pues Dios Cuando nosotros Estamos enfermos Espiritualmente hablando Es cuando más cerca Está No está Está ahí contigo Está en tu casa Está en tu vida Está en tu familia Ánimo No te decaigas Ánimo No te decaigas Ánimo No te decaigas Ánimo Lo que hay en tu corazón Es por lo del Señor Señor todopoderoso Tengo este problema De día y de noche Señor Tengo esta necesidad En mi casa No te canse La gloria de Dios Está por venir Mayor que la postrera Hay una gloria Que viene poderosa Hay una gloria Poderosa En el barrio Que viene La iglesia Se está preparando Todo Se está preparando Ordenando todo La gloria De Dios viene Pero hay que levantarse Iglesia En intercesión En oración Con fe Bendito sea En nombre del Señor Dice la Biblia Y Ana lloraba Y entró en aquel lugar Y Eli Dice la Biblia Perdió la visión Dice no La visión De Dios Y la Biblia Le dijo Voy a pedir la visión Pero Ana no Ana estaba dentro De nosotros